¡Va a tener un video así, eh! ¡Tengo ya! ¡Va a re-exposar! ¡Má! ¡La que te rega así! ¡Malaupun kau berada, kau sayu, ku cinta, kau tak bersama! ¡Sepenuh hati padamu, ku cinta dengan jiwa! ¡Sepenuh hati padamu, ku cinta, kau tak bersama! ¡Sepenuh hati padamu, ku cinta, kau tak bersama! ¡Sepenuh hati padamu, ku cinta, kau tak bersama! ¡Sepenuh hati padamu, ku ingin selalu bersama! ¡Sepenuh hati padamu, ku cinta, kau tak 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 bersama! ... 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